y como están juan k por aquí en un nuevo vídeo para darle un poquito tengo dos temas para hablarles rapidito de lo que yo llamo juan cadet del carro darle un poquito de mi opinión de los temas que están corriendo por ahí en las redes sociales con esto de la agencia libre pasan 300 cosas y quería tocar los temas por encima rapidito opinión este número uno el señor de imón green pide un contrato máximo con los goles de wario 130 y pico de millones se me equivoco por cuatro años los goles de cuáles dicen no papá no te vistas que no va aquí no hay chavo para tanta gente creo que ellos piensan que es hora de que démon green este tome menos dinero se sacrifique por el equipo para ellos poderle pagar andrew wiggins que fue una pieza importantísima el campeonato al señor jordan pool que también fue una pieza importante en el campeonato de queremos un gris no lo sea pero yo ya en puré un joven que necesita una extensión de contrato y creo que debe estar en unos 20 o 25 millones por temporada tal vez 20 80 por 4 20 millones al año yo lo que lo cual yo le quieren dar entonces pues demon gris va a tener que sacrificarse que puedan mantener el núcleo de jordan pool de andrew wiggins y los otros jóvenes tiendas en cominga wise man moss smoothie y el resto de los jugadores jóvenes yo entiendo también que cuando llegue el momento de una renovación de clay thompson y tal vez de stefan kerry se espera que también ambos pues se bajen el dinero un poquito para que el equipo siga manteniéndose vigente y contendiente de no ser así entonces se complican las cosas ya empezaron con demon green esperemos que las cosas se solucionen y demon green este le queda como que era un año de contrato eres él puede hacer una extensión este próximo 3 de agosto por cuatro años y un máximo hay que ver si deciden no no extender el contrato jugar esta próxima temporada y después entonces probar la agencia libre y ver qué pasa si consigue algo mejor en cuanto a dinero que entiendo que lo va a conseguir una agencia libre o lo cual le deciden entonces renovarlo luego el próximo año o yo veo otra alternativa que esto es una paja mental mía esto nadie lo ha dicho no lo ha leído en ningún lugar solamente me lo imagino y pienso que si los guardias pues quisieran salir de demon green lo mejor que podrían hacer es hacer un sign and train con él y enviarlo a brooklyn y ustedes saben lo que es lo que hay en brooklyn se los guardias los rumores de que de que vinduran llegando a a los guardias han mermado por veinte mil situaciones económicas y whatever en una otra de las situaciones que el señor andrew will no puede jugar con convencimos pero yo tengo una yo tengo un 3 para guardias para brooklyn o sea los guardias pueden coger ahora el 3 de agosto hacer un firmar en esa renovación de contrato al señor demon green y enviarlo vía brooklyn nets junto con andrew wiggins y junto con jace weissman esos tres jugadores y obtener de parte de brooklyn el señor que es un simon esa es mi idea prácticamente económicamente estaría bastante pareja a lo mejor habrá que añadir alguna otra pieza o alguno pick de draft de parte de los guardias para acaparar la parte del contractual pero no son no sería mal o sea que los guardias están dando a weissman a wiggins y a demon green por kevin duran y por ben simon yo no sé qué les parece esto a ustedes esto es algo que yo he estado analizando en mi mente y creo que sería productivo para ambos equipos los guardias obviamente salir de demon green es complicado pero en ben simon tendrían jugador que es bastante parecido con mucha más juventud lo que también tiene problemas de la espalda y lesiones pero es más joven y puede hacer prácticamente la misma cosa en cuanto a ejecutor y en pista que hace demon green y kevin duran ustedes saben que kevin duran sigue siendo kevin duran aunque esté más viejo y mal leccionado sigue siendo el mismo jugador que jugó con los guardias tres temporadas y ganó dos campeonatos de un bp de finales sería productivo para los guardias sería bueno también para brooklyn tener un núcleo nuevo tener a demon green con wiggins y weissman que van los jugadores que ellos tienen allí pues sería interesante sería un cambio bastante interesante para ver franquicias ambas franquicias este no sé qué les parece a ustedes abajo en comentarios me dejan saber si es bonito el cambio si es una locura mía si sería equitativo para ambos equipos si les gustaría a los fanáticos de los guardias como ellos si les gustaría a los fanáticos de brooklyn si les gustaría o si no les gustaría déjamelo abajo en comentarios lo estoy leyendo segundo tema rapidito la otra situación paralela que es la de lebron james que tiene la misma situación lebron puede renovar su contrato ahora en el 3 de agosto también a igual que demon green a de brooklyn le queda un año de contrato con los lakers y obviamente aquí la situación es distinta porque los guardias no le quieren dar un más contra demon green pero yo les garantizo que los ángeles lakers si le van a dar un más contra lebron james sin ningún tipo de conjetura sin ningún tipo de problemas para ellos lo único pues que lebron ha dado un ultimátum que no quiere hacer el westbrook y quiere a cari y el bin entonces pues la situación del cambio entre cari y el bin y resell web porque ustedes saben que está trancada porque luego leikens no quieren darle más ronda de más pique de ronda ya hemos hablado de esto en otros vídeos ahí prácticamente he visto dos o tres podcast de estos gringos donde dicen que la probabilidad es de que lebron juegue esta temporada que le queda en lakers y retorne el próximo año a los cribran cavaliers a su casa son bien hartas se dice que lebron no quiere salir de los ángeles él le gusta estar en los ángeles porque en los ángeles el show de hollywood ustedes saben que le están puestos en esto de programa este de televisión en la barbería que como si fuera un podcast personal saben que están puestos también en las cuestiones de cine y película y él le gusta ese meneo de estar allá en hollywood y obviamente por lo mejor que para estar en los ángeles pero un ultimátum es no más westbro traeme a cari y si no me traes a cari y seguimos esta temporada con westbrook por el año que viene voy a hacer la gente libre voy a tomar la decisión pertinente acorde a mis necesidades y mis necesidades no son jugar con los en vuelco y si estar en otros en otro lugar cosas por el estilo no sé qué le parecen a ustedes si esta última donde lebron es legítimo el chisme de pasillo le gustaría a ustedes ver al señor lebron james retornando en las postremerías de su carrera en el ocaso de su carrera retornando a su casa a cribera donde ya ha estado en dos ocasiones sería la tercera y la vencida porque sería la última vez que es regresar a criberán obviamente por allí se retiraría cribera tiene muy buen equipo ahora el cual de con la incorporación de lebron james el año que viene serían contendentes en seguro o por lo menos candidatos a estar bastante alto en playoff y jugar un muy buen balón sexto los fanáticos de los lakers de los lakers no de lebron que les parece esto si tú eres fanático de los lakers déjame en los comentarios qué te parece este último atún de lebron afuera westbrook cali bien adentro o el año que viene me voy a escribir la fanáticos de escribir la que tengo muchos amigos que son fanáticos de escribir la que le parece esto lebron regresando a escribir la bonito una paja mental una locura pasará no pasará les gustaría no les gustaría fanáticos de lebron mabrones lebroneros ferigreses como se quieran llamar qué les parece esto ustedes prefieren ver al rey a su rey en los ángeles lakers hasta que termine su carrera o les gustaría verlo back increíble en su casa donde también ganó un campeonato los leos abajo en comentarios me dejan saber qué les parece esta situación estos dos temitas quiero leer los comentarios gracias a los que se están suscribiendo el canal muchas gracias a los que siguen suscribiéndose muchas gracias a los que ven los vídeos muchas gracias por el apoyo mi gente así que nada con ello nos vemos en el próximo vídeo adiós